La Comisión por el Rescate del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico Curla sostendrá una reunión virtual con miembros de la Junta de Dirección Universitaria para abordar el tema de la crisis en el campus de la Ceiba y buscar las posibles soluciones, la que será el miércoles 23 de agosto en horas de la mañana. Como Comisión de Rescate del Curla, Comisión Ciudadana, que incluye a todos los aiveños, nosotros obtuvimos una reunión con ellos en la cual estamos dispuestos a presentar varias situaciones acerca de qué es verdaderamente lo que esperamos que la Junta de Dirección Universitaria nos pueda solucionar. Otro de los objetivos de esta comisión integrada por egresados y docentes en condición de retiro es recuperar el presupuesto del 6% que legalmente le corresponde a la institución, ya que con esos fondos se lograría rescatar. Dentro de las luchas que también vamos a tratar de librar es tratar de obtener para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el 6% que es legalmente asignado de parte del presupuesto de la República. Entonces ese 6% se ha estado dando alrededor de 2.5%, del cual un 90-85% se va en sueldos y salarios. ¿Qué nos viene quedando para obras de infraestructura, de investigación, de vinculación universidad-sociedad? Es bien poca la cantidad. Al mismo tiempo hacen un llamado para que todos los ciudadanos que sientan empatía por la situación del Curla se sumen a esta lucha en beneficio de la educación universitaria pública. Nosotros les estamos haciendo un llamado a todos los docentes egresados del Curla, estudiantes que formen parte de este movimiento ProCurla, para que nosotros miremos cómo podemos poder apoyar y sacar avante el Curla, ya que el Curla en las condiciones que se encuentra hoy día, pues no son las idóneas cuando nosotros estuvimos estudiando. Para Telenoticias en Cámara, David Álvarez les informó Ninoska Morales.